Amigos, no se pierdan este domingo a las 8 de la noche. El día 28. Estaremos de Anel, Jerry, cantando nuestra nueva música. Y en vivo, así que no se lo pierdan. ¡Viva! ¡Woo! Imposible, si me rindo y te dejo de buscar lo imposible, si es posible, si en mi sueño vivirás. Increíble, que la vida me lleve hacia donde estás, solo tengo que esperar. Pues lo imposible, solo tarda un poco más.